La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, estamos con Ariel Andrada, es el responsable de la Oficina de Capacitación y Orientación Laboral aquí en Gran Bur, Malvinas Argentinas, y que quisiéramos que nos cuente de esta apertura, de este programa nacional en Malvinas Argentinas. Sí, bueno, básicamente nos encontramos ubicados acá, en la oficina en Palo Orihuati, Juan Francisco Seguili, 798. Nos encontramos un poco trabajando en el territorio, llevando a cabo distintos programas que nos da el Ministerio de Trabajo, y básicamente estamos laburando mucho, porque después de una investigación y varias encuestas que llevamos a cabo, el programa Jóvenes está haciendo en este momento uno de los programas con los cuales estamos laburando, o sea, el fuerte dentro del territorio. Ya llevando a cabo más de 20 sedes en todo el territorio, ahora por ingresar muchísimas más, y la verdad que el funcionamiento del programa Jóvenes dentro del territorio está, hay una gran demanda, por lo cual parece que la investigación que hemos llevado a cabo estuvo sus aciertos, ¿no? Con respecto a la Oficina. Mencionás el programa Jóvenes. ¿A qué universo abarca, más allá de que dice que es Jóvenes justamente el nombre? Sí, sí. No es un programa que tiene una amplitud con respecto al tiempo. Lo que estamos haciendo ahora, como recién empezamos dentro de Manilas Argentina, es trabajar en la primera etapa, que es una etapa de instalación al mundo laboral, al mundo del trabajo, en los cuales pueden participar chicos de entre 18 y 24 años, chicos que en esta primera etapa de cuatro meses van a aprender a cómo armar un currículum, y distintos módulos que se van a ir dictando dentro de esos cuatro meses, que vendría a ser el taller obligatorio, por lo que los chicos tienen que pasar para poder después dar los siguientes pasos hacia el centro de formación profesional, continuidad educativa, que es una de las cosas con las cuales nosotros hacemos más hincapié por el hecho de que consideramos que esa terminalidad educativa debe concretarse en algún momento para poder generar ese perfil de que nosotros siempre estamos hablando, no ese perfil para poder conseguir un trabajo apropiado. Básicamente esos cuatro meses, la meta es esa, con un directo de fila apropiado para que los chicos puedan desarrollar un trabajo mucho más adecuado a su persona. Cuando hablas de empleo, como oficina de formación, de capacitación, ¿con qué entidades locales ustedes articulan para poder desarrollar esta tarea? Básicamente las instituciones educativas, instituciones sociales, que nos ceden el espacio físico para poder llevar adelante los distintos talleres. Cuando hablamos de la segunda etapa, que son después de los cuatro meses donde los chicos empiezan a vincular, empezamos a vincularlos a otras instituciones, forman parte ya de esas instancias, los centros de formación profesional, los centros educativos, donde los chicos puedan terminar el secundario, y generar ese puente que a veces los chicos, quizás nosotros lo vemos tan fácil, a los chicos les cuesta muchísimo, como les cuesta muchísimo afrontar una entrevista laboral, como les cuesta muchísimo conseguir su primer trabajo. A veces es muy difícil porque el hecho de ser tan jóvenes, están en una situación en la cual no tienen experiencia, y la persona que los contrata les pide experiencia. Hablamos de capacitación, también hablamos de orientación. ¿Están trabajando o van a trabajar, van a comenzar a trabajar con las escuelas secundarias? Porque este es un problema que generalmente se da muy fuertemente en los últimos dos años, o sea, en el quinto y en el sexto año de la escuela secundaria. ¿Tienen pensado, diagramado, digamos, un radio de acción, un trabajo? Sí, sí, seguramente es lo que es el trabajo que estamos argumentamente llevando a cabo en este momento. Es más, faltan todavía chicos del equipo de la Policía del Ambrío porque están en este momento llevando a cabo ese tipo de relaciones y ver cómo afrontamos de ahora en más todas esas problemáticas. Básicamente la idea es poder solucionar esta problemática que los pibes de esta edad están teniendo y para eso se requiere el conjunto de la sociedad. No es solamente una cansa, no es solamente una oficina y un equipo que esté trabajando todo el tiempo, sino también hace falta una solución por parte de la sociedad. Sí, dentro de esa sociedad se encuentran un montón de actores con los cuales estamos llevando a cabo todo este trabajo, que son las organizaciones sociales, organizaciones políticas, instituciones, las cuales nos están aportando o también de su parte para poder llevar adelante este programa que tanta falta le hace a los chicos, que por suerte nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir del 2008 pude implementar para empezar a solucionar este problema. Ariel, vos mencionabas al principio de esta charla un trabajo de campo que realizaron. ¿Podrías comentarnos en qué consistió y cuáles son los resultados de ese trabajo? Sí, básicamente son estudios que se fueron articulando con los compañeros que están dentro de las instituciones como la UNS, universidades, que han llevado ya a cabo distintas investigaciones, hemos tenido relaciones con los directivos de la institución para poder acceder a cierta información, la cual nos da números que son acertados. O sea, básicamente existían investigaciones a nivel nacional que ya nos daban ciertos números, quizás necesitamos hacerlo para confirmar esa cantidad, esos porcentajes. Pero bueno, nos dimos la necesidad de llevar a cabo el programa Jóvenes porque era el sector más vulnerable en relación al trabajo. Y cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos de pobreza o de estratos sociales, hablamos de vulnerabilidad en relación al trabajo que afecta a todas las edades y a veces a todos los estratos sociales. Esa juventud. ¿Articularán con el Parque Industrial de Malvinas Argentinas? Sí, es la idea. La idea es poder desarrollar relaciones como para poder generar también... Después de esos cuatro meses que hablamos de los chicos, poder generar trabajos dentro de esos distintos puestos para que se puedan capacitar. Existen convenios del Ministerio de Trabajo con distintas empresas para poder llevar a cabo distintos tipos de pasantías y los chicos puedan adquirir mucha más experiencia con respecto a los puestos laborales y oficios que ellos puedan querer llevar a cabo. Este trabajo que ustedes desarrollan en esta oficina de capacitación ¿depende de qué ministerio o de qué área? Del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Somos parte de la red de oficinas de empleo y directamente del Ministerio de Trabajo. Esa parte de la oficina. Bueno, ¿alguna otra cosita que quieras informar a los jóvenes que están viendo en este momento este video? No, básicamente que estamos acá, estamos trabajando. Existe una gran demanda y estamos ya pensando en cómo trabajar con la demanda que se viene, ya que dentro del territorio se está llevando a cabo distintas operativas. No solamente estamos acá, sino que también vamos para los barrios para escuchar a los chicos y ver las problemáticas de las cuales ellos son parte y a veces nos cuentan. Y bueno, estamos acá en el Palo de Guati y con Francisco C.I. ¿A metros del paso a nivel? A metros del paso a nivel de Callao. Así que vienen los chicos para acá con el número de cuil y fotocopia de documento. Con esa información ya la podemos anotar e insertarnos a la base, a la plataforma del Ministerio de Trabajo ya para que formen parte del programa de jóvenes. O para que vengan también a charlar un rato, está todo bien. El hecho de que ellos se acerquen y podamos darle una mano con respecto al trabajo, algún tipo de inquietud que tengan, también damos para ellos cómo trabajar con esto. Hay talleristas que se dedican a informarlos y a lo de que para ellos les podemos dar una mano en la mejora de su trabajo o en la ayuda para encontrar un mejor trabajo y generar ese perfil de que ya veníamos nombrando anteriormente. Bueno, muchísimas gracias Ariel. Sí, gracias a vos. Felicidades en el empleo. Muchas gracias.